En esta temporada les traje una obra que hizo el diario La Nación, como habíamos comentado en el programa anterior cuando mencionamos el par de oficios de vendedores ambulantes, y se llama 100 años de vida cotidiana, que fue una colección que sacó el diario La Nación a fines de, yo calculo que sería por el año 2000, porque tiene unos cuantos años, y era este diario íntimo de la vida de un país que presenta los pequeños hechos de la vida diaria, porque toma desde, digamos, el año 1860, más o menos, hasta 1970, en que ya las costumbres, cómo fueron cambiando, cómo esa inmigración que fue entrando al país, cambió desde el lenguaje hasta la gastronomía, las relaciones familiares, cambió los métodos de transporte, todo lo que el hombre socialmente iba generando para interrelacionarse, iba mutando a paso firme, y después ya entrado en la modernidad del 1900, cuando ya se industrializó el país en el 60, cuando ya se empezaron a prohibir las ventas callejeras, se prohibió el vender la leche suelta porque había que pasteurizarla, se prohibió también andar por las calles con carros, bueno, todo ese tipo de cosas que fueron mutando al progreso de una sociedad, hicieron que las costumbres cambiaran, pero ¿qué pasa? La historia oficial siempre se ocupó de los grandes hechos económicos, sociales, políticos, pero esa cosa de la vida cotidiana, ¿sí? Lo que le pasaba al hombre común, que realmente tiene un papel protagónico en esos sucesos políticos, pero es un actor permanente de la historia cotidiana, y esto es lo que vamos a tratar de dar cada tanto, los viejos oficios, las viejas costumbres, cuando llega el tren, cuando llega el subte, cuando se transforma el colectivo, bueno, y de a poquito los vamos a rescatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!